Bueno, lo primero que tienen que hacer es meterse a su WhatsApp, pero como yo no tengo WhatsApp normal, me meteré al MB WhatsApp, pero viene siendo prácticamente lo mismo, y siguen mis pasos. Ya nos hayamos ido para este apartado, le daremos acopio de seguridad, eso ayudará a no perder los chats, aún así salga mal y no funcione, seguirás teniendo todos tus contactos. Ya nos hayamos ido, lo que ya estás imaginando, que nos vivían, que te podían hacer el amor, que ustedes pasían, la luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría, si te cobriera la mente en la barra, si la volaría, de noche de día, de noche de día. ¡Gracias! La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría, si te cobriera la mente en la barra, de noche de día, de noche de día. Y luego, para que los vistos aparezcan con el icono de Kitty, se irán a MB Preferencias, y siguen mis pasos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!